Bienvenidos a News in School Spanish, un podcast que te lleva a España hablando y aprendiendo su idioma. Es jueves 26 de junio de 2014. Bienvenidos a nuestro programa semanal News in School Spanish. Hola a todos nuestros oyentes. Bienvenidos al programa. Como siempre, vamos a empezar nuestro programa con una discusión sobre temas de actualidad. Hoy vamos a hablar de un número récord de inmigrantes centroamericanos que han cruzado la frontera de Estados Unidos. Muchos de estos inmigrantes son niños no acompañados por sus padres. Vamos a hablar de la sentencia de tres periodistas de Al Jazeera en el Cairo, quienes simplemente estaban haciendo su trabajo. El anuncio del Papa Francisco que dice que los miembros de la mafia italiana han sido excomulgados de la Iglesia Católica. Y finalmente, seguimos hablando de un evento que mantiene a millones de personas pegadas a la televisión. ¡El mundial de fútbol! Yo, sin ninguna duda, estoy pegado a la televisión, Marta. No me sorprende, Rylan. Sí, ya sabes. Yo siempre veo los grandes eventos deportivos. El mundial, los Juegos Olímpicos, grandes torneos... Lo sé. Pero vamos a continuar. En la segunda parte de nuestro programa, vamos a hablar de la lengua y la cultura españolas. El segmento de gramática del programa de hoy tendrá un diálogo con un montón de ejemplos de los verbos pronominales de movimiento. Y concluimos nuestro programa con otra expresión española. La elección del proverbio de esta semana es vivir a todo tren. ¡Excelente, Marta! Vamos a tener una detallada conversación sobre acontecimientos mundiales y vamos a disfrutar de los segmentos de gramática y expresiones del programa de hoy. ¡Qué ganas tengo de empezar el programa! No hay que esperar más, Rylan. ¡Que empiece el espectáculo! Un número récord de niños centroamericanos llegan a la frontera de Estados Unidos. Un número récord de niños centroamericanos está cruzando la frontera entre México y Estados Unidos sin la compañía de un padre o un adulto. Muchos de ellos huyen de la violencia en sus países de origen. Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se espera que entre 60.000 y 90.000 de esos niños habrán cruzado la frontera a finales de 2014, duplicando las cifras del año pasado. Los gobiernos de Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala y El Salvador han iniciado un intento coordinado para detener lo que se ha denominado una crisis humanitaria. El viernes, Guatemala organizó una reunión para crear estrategias compartidas. El gobierno de Estados Unidos se ha comprometido a aumentar los fondos de sus programas de cooperación con las naciones de América Central para los próximos años. La Casa Blanca anunció que destinarán 193 millones de dólares a nuevos programas, que se sumarán al total de 130 millones de dólares que estos países reciben actualmente. El dinero se destinará a la lucha contra la violencia pandillera y a ayudar a los ciudadanos estadounidenses repatriados. Se esperan más de 140.000 niños y niñas inmigrantes el año que viene. Número impactante. Los inmigrantes están abrumbando el sistema que está diseñado para procesarles, desde las patrullas fronterizas hasta los tribunales. ¿Qué ha cambiado en los últimos años, Marta? Algunos están culpando directamente al presidente Obama por las crecientes cifras. Ellos argumentan que políticas como la ley DREAM dan la impresión de que la amnistía para los inmigrantes indocumentados está a la vuelta de la esquina y que no hay consecuencias para entrar ilegalmente en Estados Unidos. Espera, ¿no deberían los gobiernos centroamericanos persuadir a sus ciudadanos para que no envíen a sus hijos a cruzar la frontera? Pero el problema no es la migración masiva, Marta. Las causas fundamentales del éxodo son, en su mayoría, la violencia pandillera y la pobreza. Sí, esta región tiene las tasas de homicidio más altas del mundo. Una gran cantidad de violencia pandillera. Eso es porque, después de que el ejército mexicano fuera a la guerra con los cárteles, muchas de las bandas más pequeñas y débiles, fueron desplazadas a Centroamérica y echaron raíces allí. Y supongo que los niños son el blanco de estas bandas narcotraficantes. Sí. Los cárteles los reclutan en las escuelas y en los centros juveniles. ¡A niños! Ellos piensan que es más fácil moldear a personas más jóvenes. Se ven obligados a vender drogas y, si no lo hacen, los violan o los matan. Eso es horrible. Ahora entiendo por qué estos niños huyen de sus casas y hacen un viaje tan peligroso a la frontera. Para ellos, todo es mejor que volver a la violencia que dejaron atrás. Un tribunal penal de Egipto ha condenado a tres periodistas de Al-Yazira a entre siete y diez años de prisión por su presunto apoyo a los hermanos musulmanes y por difundir noticias falsas. La sentencia fue dictada el lunes y ha sido condenada en todo el mundo. El secretario de Estado de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que el veredicto era escalofriante y draconiano. Kerry dijo que llamó al ministro de Relaciones Exteriores egipcio inmediatamente después de la sentencia. Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto insiste en que no ha habido ninguna interferencia del gobierno. Al-Yazira reaccionó diciendo la frase, desafía la lógica, el sentido y cualquier apariencia de justicia. Su director gerente, Al-Anstey, dijo que todo era parte de una campaña de Egipto para asustar a la gente y aterrorizar a los medios de comunicación. Los tres periodistas condenados son el australiano Peter Grest, el egipcio canadiense Mohammed Fahmy y el egipcio Bahar Mohammed. Los periodistas trabajaban para el canal internacional de noticias Al-Yazira English, que tiene su sede en Catar y ahora tiene prohibido operar dentro de Egipto. Los tres hombres fueron detenidos en diciembre y acusados de difundir información falsa y conspiración, cargos que han negado. Los tres periodistas parecían optimistas cuando entraron en el juzgado, como si esperaran ser absueltos. Definitivamente no esperaban este resultado. Sí, todo el mundo se sorprendió por el veredicto. Estoy seguro de que Kerry estaba más sorprendido que nadie. Él había hablado con el presidente Al-Sisi el día anterior y Al-Sisi dijo que había iniciado un proceso para volver a evaluar la legislación sobre derechos humanos y el proceso judicial. Y al día siguiente, escuchamos esta sentencia. El proceso judicial en Egipto está empezando a parecer un acto de intimidación. Estoy de acuerdo. Cuando los periodistas son encarcelados y calificados de terroristas simplemente por hacer su trabajo, ya sabes que es un día negro para la libertad de prensa. Y este caso solo va a provocar más temor entre los periodistas locales. El Papa ha declarado que la Iglesia Católica ha excomulgado a la mafia. El sábado, el Papa Francisco hizo una visita de un día a Calabria, Italia, hogar de la mafia en Drangueta. Una multitud de más de 100.000 personas se reunió para una misa al aire libre en Piana Disibari para escuchar al Papa. Los que en su vida han ido por el mal camino, como es el caso de la mafia, no están con Dios. Están excomulgados, dijo a la multitud. El Papa Francisco estaba en la zona para reunirse con los familiares de un niño de tres años, Nicola Campolongo, quien fue víctima de un golpe de la mafia en enero. El niño, junto a su abuelo y otro adulto, fue disparado en la cabeza y su coche fue incendiado. En Drangueta es conocida como una de las organizaciones criminales internacionales más ricas, con alrededor de 6.000 miembros. Cuenta con unos ingresos anuales de alrededor de 72.000 millones de dólares, aproximadamente el 3,5 por ciento del PIB de Italia. Gran parte de sus ganancias proviene del tráfico de drogas, pero también se especializan en asesinatos, atentados, falsificación y fraude. ¿El Papa Francisco realmente excomulgó a toda la mafia fuera de la Iglesia Católica? He leído que no fue una excomulgación oficial. Una excomulgación oficial priva a un miembro de la Iglesia de la comunión de los fieles. Es sólo para individuos y no para organizaciones enteras. Así que técnicamente Francisco no excomulgó a la mafia fuera de la Iglesia. Lo que hizo fue lo que él se imagina que es el estado espiritual de quienes adoptan ese tipo de comportamiento. Ya entiendo. Lo importante es que él habló en contra de la mafia. Y lo hizo utilizando su lenguaje más fuerte hasta la fecha. Sus comentarios fueron muy duros, pero en realidad no deberían ser una sorpresa. Uno de los temas principales del papado de Francisco ha sido su llamada a la justicia económica. Entonces, tiene sentido que una organización tan corrupta como la Endrangueta reciba una condena del Papa de los pobres. Y Calabria es una zona pobre de Italia. El 56% de los jóvenes están en desempleo. Y la mafia explota eso. Sí, es un gran problema. Además, en esta parte del sur de Italia, la mafia intenta aparentar ser hombres religiosos con una afinidad a la Iglesia católicos con una afinidad a la Iglesia católica. Eso tiene que cambiar después de lo que dijo Francisco. La reputación de esta poderosa organización acaba de ser dañada por el Papa y los medios de comunicación mundiales. Solo espero que la mafia no tome represalias en contra del Papa. El Mundial de Brasil 2014 aspira a convertirse en un mundial para el recuerdo. El Mundial de Brasil 2014 ya está mostrando ser un mundial lleno de sorpresas. Tres gigantes europeos, España, Italia e Inglaterra, fueron eliminados prematuramente del torneo. Por otro lado, varias naciones de América Latina como Costa Rica, Chile y Colombia han ofrecido actuaciones brillantes y eso podría dejar una cantidad récord de naciones latinoamericanas que avancen a los octavos de final. El domingo, Estados Unidos jugó contra Portugal y podría haber ganado el partido, pero un cabezazo en el último minuto de Silvestre Varela dejó un marcador final de 2 a 2. El partido del Grupo G se convirtió en el partido de fútbol más visto en la historia de Estados Unidos. El partido atrajo un récord de 18,2 millones millones de espectadores en spin y unos 6,5 millones adicionales en el canal en español Univisión. Esto supera el récord previamente establecido en 1999 por la final de la Copa Mundial Femenina entre Estados Unidos y China. Buenas noticias. Los estadounidenses finalmente se están enamorando del fútbol durante este mundial. Miles de aficionados se han estado reuniendo en parques y espacios públicos para ver los partidos. Me sabe mal que no consiguieran ganar. ¿Por qué el árbitro agregó tanto tiempo de descuento? ¿Cinco minutos no son demasiados? Parece mucho, pero no es nada inusual. Después de todo, este tipo de cosas emocionantes e inesperadas son lo que hace del fútbol algo tan fascinante. Estados Unidos debe estar orgulloso de la forma en la que han jugado, teniendo en cuenta que están en el Grupo de la Muerte, uno de los grupos más complicados. Creo que los millones de fans que sintonizaron el partido son una prueba de ello. Para mí, el mundial tiene un montón de otras cosas entretenidas. ¿Cómo qué, Marta? Me encanta cuando la cámara muestra a la multitud. Puedes ver a algunos de los aficionados al fútbol más raros que hay por ahí. Sí, todo vale cuando se trata de apoyar a tu país. ¿Cuáles recuerdas? Los suizos con sombreros en forma de queso. Los británicos disfrazados de cruzados. Y un argentino que pretendía ser el Papa Francisco. Muy gracioso. Vi a gente con máscaras de animales y otros disfrazados de Batman o Capitán América. Estoy un poco desconcertado con algunas de esas personas. Hay otra cosa que me ha estado desconcertando, Rylan. ¿Qué es esa espuma blanca que los árbitros están utilizando en los partidos? Es una espuma que se desvuelve y sirve para marcar dónde deben situarse los jugadores para sacar las faltas. Una nueva idea innovadora y una ayuda bien recibida por los árbitros. Y ahora, la gramática. Una sección fascinante y estimulante. Pronominal Verbs of Motion ¿Te has escapado alguna vez del trabajo? Quiero decir, para pasar un fin de semana relajado, divirtiéndote y disfrutando del paisaje, la comida y los amigos o la familia. Me he escapado un montón de veces. Los fines de semana son para descansar e irse lejos de la ciudad. Hace unos años, hubo un municipio en los Pirineos que popularizó esta frase, la escapada. Desde entonces, muchos municipios de los Pirineos copiaron la idea. Escaparse al Valle de Arán, por ejemplo, pasó de ser un privilegio de ricos y famosos a un lugar donde mucha gente se escapaba a descansar. ¿El Valle de Arán? ¿No es ahí por donde se mueve la familia real de España cuando va a esquiar? Pues sí. Cada invierno, los reyes de España y las infantas con el príncipe Felipe, ahora el rey Felipe VI de España, se iban al Valle de Arán a pasar unos días. El Valle de Arán está en el Pirineo Aragonés, ¿verdad? Como a mí no me gusta esquiar, no fui. Pero mis amigos sí que se fueron un fin de semana. ¿Por casualidad se encontraron con los reyes de España? ¡Qué va! Ya les hubiera gustado ya. Uno de ellos se subió a una telesilla y se cayó. ¡Qué pobre! Se pasó el fin de semana en el hospital. ¡Qué mala suerte! Arán es un sitio precioso, entre la vertiente atlántica y la cuenca mediterránea. Yo me fui de vacaciones a casa de la abuela de una amiga de Barcelona. Ella habla aranés, ¿sabes? Sí, lo sé. Hay tres lenguas oficiales en el Valle de Arán. Una de ellas es el aranés, una variedad del occitano. Es muy interesante que esta lengua no se haya perdido. Quizás sea debido a su peculiar historia. El Valle de Arán se arrasó durante la Guerra de los Segadores en el siglo XVII. Sin embargo, cuando a principios del siglo XVIII se suprimieron todas las instituciones de la Corona de Aragón, esto no afectó al régimen político-administrativo del Valle de Arán. Es decir, que fue como un territorio que funcionaba independientemente de España. Así es. Quizás también sea porque era muy difícil acceder a Arán. En invierno, debido a las nevadas, siempre quedaba incomunicado. Nadie se escapaba allí, porque no se podía. ¿Cuándo se abrió el paso al Valle de Arán? Primero, por el puerto de Bonaigua, una carretera que lo comunicaba con Cataluña. Mucho más tarde, se hizo el túnel de Viella. Fue entonces cuando la gente de toda España empezó a irse a esquiar al Valle de Arán. Incluidos los reyes de España, que se desplazan desde Madrid. Cuando los actuales reyes de España, Felipe y Leticia, aún eran novios, se iban a menudo a un hotel de por allí. Era un secreto entonces. Pero parece ser que la flamante reina ya conocía el Valle de Arán de soltera. ¿Ah, sí? ¿Se iba a esquiar con sus amigos a Baqueira? ¡Qué va! A la reina Leticia nunca le ha gustado esquiar. Dicen las malas lenguas que aprendió a esquiar en un centro comercial de Madrid. Y francamente, no ha avanzado mucho desde entonces. Pero se van cada invierno al Valle de Arán. Seguimos con las expresiones. ¡La salsa del idioma! VIVIR A TODO TREN VIVIR A TODO TREN TO LIVE LIFE TO THE FULLEST Parece ser que los petrodólares vuelven a España, Raylan. Los jeques árabes viven a TODO TREN en Marbella. Vivirán a TODO TREN en Marbella y donde quiera que vayan, ¿no? Ya, pero lo que nos gusta es que vengan a España y que gasten y se diviertan todo lo que quieran en Marbella. Durante los últimos veranos, no se les había visto mucho por allí, ¿sabes? Pero cada año vienen más. Recientemente, componen un 7% de los turistas internacionales de Marbella. Me acuerdo que una vez nos explicaste que en los años 60 y 70 empezó a venir la jet set de todo el mundo a Marbella. Sí, los años 60, 70 e incluso los 80 fueron los años dorados de Marbella. Jeques árabes, multimillonarios, artistas, aristócratas y gente de buena familia se reunían en Marbella para organizar las mejores fiestas del verano de casi todo el mundo. Julio Iglesias, el cantante español, Sean Connery, el famoso agente 007, incluso María Callas iba a Marbella. Uf, el Marbella Club era un lugar selecto y clave donde se reunía la flor y nata de las celebrities. Además, había el complejo turístico de Soto Grande, un lugar con impresionantes campos de golf, discreto y lujoso. Marbella es un lugar privilegiado, situado en la Costa del Sol en Andalucía, entre Málaga y el Estrecho de Gibraltar, bañada por las bonitas aguas azules del mar Mediterráneo. Marbella, precioso. La gente con mucho dinero sabe escoger un buen lugar, ¿no crees? Y Marbella es un sitio idílico. Pero por alguna razón, durante los últimos veranos, los jeques árabes escogieron pasar el verano en otro lugar. Pero lo bueno siempre es bueno. Y este año han vuelto. Sí. El verano pasado, los príncipes y jeques de las casas reales de Arabia Saudí y Emiratos Árabes volvieron con todo su séquito. Dispuestos a vivir a todo tren un verano más. Exacto. Aunque parece ser que no gastan tanto dinero como lo hacían los que venían unas décadas atrás, ¿sabes? Ahora son los turistas rusos los que gastan más de todos. Los turistas rusos. Otros que viven a todo tren. Bueno, todos ellos serán un incentivo para el turismo de lujo, ¿no? Los jeques árabes que vienen ahora parece ser que son más discretos. Pero no dudan en gastarse 2.000 euros en una botella de vino. No te creas, ¿eh? Supongo que además de gastar mucho dinero en restaurantes caros, gastarán dinero en ropa de marca, joyas… En fin, esas cosas en las que la gente que vive a todo tren gastan, ¿no? Pues sí. Parece ser que al que le gusta mucho ir a Marbella es al príncipe Salman, el heredero al trono saudí. El reino saudí tiene 5 palacios, varias mansiones, un helipuerto y hasta una mezquita en Marbella. ¿Te imaginas? ¿Y los yates? ¡Menudos yates hay atracados en el puerto Banus, el puerto de Marbella! Oye, ¿y has dicho que los saudíes son un 7% del turismo que viene a Marbella? Pero jeques y príncipes árabes no hay tantos. La comitiva que acompaña a esta gente es increíble. A esta comitiva que acompaña a los jeques se le atribuye un gasto diario de unos 600 euros por persona. ¡Casi nada! Amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias de escuchar otro episodio de News in Slow Spanish. Y muchísimas gracias y, como siempre, hasta la semana que viene. ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.